Señoras y señores, hace algunos días falleció un gran dirigente del boxeo mundial. Me estoy refiriendo al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, don José Zulaimán. El homenaje de boxeo de primera y OR Promotion para este gran dirigente, como hacemos habitualmente, los 10 campanazos. Muchísimas gracias. El reconocimiento para don José Zulaimán. Pilar de la noche, por el título latino medio pesado, versión Consejo Mundial de Boxeo, son 10 rounds. Aquí se presenta el nativo de General Pirán, radicado en Mar del Plata, es campeón argentino, sudamericano y latino del Consejo Mundial, y está noveno en el ranking, Roberto Volonti. Volonti acusó en la balanza, 79 kilos 300, 7,9 300, enfrentando al nativo de Río Cuarto, radicado en Adelia María, provincia de Córdoba. Aquí está José Alberto Clavero. Clavero acusó en la balanza, 77 kilos 900, 7,7 900. Tercer hombre en el cuadrilátero, el internacional, Jorge Basile. Jurados, los señores Javier Jaido, Luis Doffi y Juan Carlos Palmieri. Fiscal, es el señor Carlos Bertolucci, presidente de la Comisión Municipal de Boxeo de Villa Gesell. Supervisor, el señor Carlos Rodríguez, un sue. Son 10 rounds y está en juego el título latino medio pesado, versión Consejo Mundial de Boxeo. Carlos Rodríguez, como supervisor del Consejo Mundial de Boxeo. A los 82 años falleció el presidente del CMB. Después de más de 37 años presidiendo la entidad que reside en México. Todo listo, todo preparado. Momento importante para la noche. El fondo. Polideportivo de Pinamar, semi pesados. 10 asaltos. Señoras y señores. A levantar la noche, Volonti Clavero. A levantarla. Vamos afuera. Primer round. Y a boxear, Volonti. Pantalón rojo es el campeón. Nación Pirán, vive en Mar del Plata. Enfrente el cordobés. José Alberto Clavero. De Río Cuarto. Radicado en Adelio María. 35 años para el campeón. 38 para el retador. Vamos a ver de dónde lo trabaja Clavero. Pelearon en 2012. Ganó por knockout en la vuelta número 8, Roberto Volonti. Abierta la zurda de Clavero. Abierta la derecha de Clavero. Con reflejos y buen traslado de piernas. Lo dejó pasar de largo Volonti. Lo deja trabajar a Clavero. A ver qué tiene. A ver qué se trajo. Desde Córdoba. Habitual en Volonti. Darle la iniciativa a su rival para estudiarlo. Derecha arriba. Zurda a fondo. Camina hacia la derecha Volonti. Sale hacia la izquierda ahora. 79.300 dio Volonti. 77.900. Dio Clavero. Más de un kilo de diferencia en la báscula. Se animó Clavero. Respondió de contra Volonti. Toca y sale. Volonti me parece que ya tuvo los dos minutos iniciales como para tomarle el tiempo a Clavero. Pero ya debe empezar a trabajar. Trabajar. Si no, la iniciativa ha sido toda del cordobés. 45 para el final de la Vuelta 1. 1 de 10. En esta producción de torneos. Con Eduardo Munuera. Con la Pantera Faresse. Con la dirección de Rodríguez. Y esta pelea que se consume en la Vuelta 1. Es cierto que ha fallado Clavero. Pero ha tirado bastante más que Volonti. El porcentaje de eficacia también se evalúa a la hora de apreciar un round. Se acabó. Pausa. Pausa. 10-10 para Volonti y Clavero. Asalto parejo. No se sacaron grandes diferencias. Mejor en la velocidad de pierna por parte de Volonti. Y Clavero en la actitud. Pero pocos golpes claros. Segunda vuelta relata Martín Perazzo por Tays Sports. Me quedo con la actitud del hombre de pantalón blanco. Que sabe que está en condición de visitante. Que es retador. Y que tiene que salir a ser mucho mejor que su rival Volonti. Blanco el pantalón de Clavero. Rojo el pantalón de Volonti. Segunda vuelta Tays Sports. Producción de torneos. Producción de torneos. Córdoba contra Mar del Plata. Y el de Córdoba va. Linda izquierda de Volonti. Saliendo del asedio. Sale pegando. Clavero vuelve a apretarlo. Alto, alto. Más arriba. Clavero. Acomodarse los pantalones. Como cuando te agarra la ola cerca de la orilla. Te baja la malla. Ragaza. Clavero con la surta en punta. Más de uno ha caído en los últimos días. Bajando de la canoa. ¿Lo dice para usted? No. Lindo ascendente de Volonti. Después la izquierda en cross. Lo hace amarrar. Le da espacio, lugar para que trabaje. Y le va a provocar cansancio también. Iniciativa de Clavero. Volonti la trata de emparejar. Levemente. Cruzó la derecha. La vuelve a cruzar. Con la guardia baja. Apelando a la buena velocidad de piernas. A Chica Volonti. San Miguel grita en el rincón. Del otro lado Harold. Basile mira de cerca. Dos derechos. Quemó al pecho. Clavero. Después tiró la zurda abierta. Falló Volonti. Se trabaja el compás de Clavero. Él pone el ritmo de la pelea. Sale Volonti de atrás. Pecho, crossurdo. Volonti con el descendente. Mano derecha. Ahora con la izquierda. Ascendente. Con puntería se pelea contra las hogas. Buen tramo de pelea. Ojos abiertos para Volonti. Golpes rectos ascendentes. Lo hizo cabecear a Clavero que no se guarda nada. Que tiene corazón de campeón también. Linda segunda vuelta. Pausa. 20-19. El parcial de boxeo de primera. Diez eran las vueltas. Tercer asalto. A boxear. Enmarcados en la tercera vuelta. Clavero. Nos está viendo Héctor Velasco. Ex campeón del mundo mediano. El artillero. El geselino, sí. Raro que no haya estado presente en el polideportivo. Estamos muy cerca de Gesel. Y ha hecho una exhibición con Volonti también. Yo fui árbitro. Ah, bueno. Listo. Vuelta tres. De rojo Volonti. De blanco Clavero. Sigue la misma fisonomía de pelea. Uno con la iniciativa. Otro peleando de atrás. La iniciativa no quiere decir tomar el centro del ring. Tampoco esto aduce a que mande en la pelea. A que ataque mejor. Son lecturas. Son estrategias. Y la estrategia de Clavero es ir a buscarlo. Suena y suena. Peleando de atrás. La izquierda en punta de Volonti. Atendiendo el pedido Clavero con esa dada. Derecha a Volonti. Lo hizo cabecear. Golpe bajo de Clavero. Se le movió justo Volonti. Ya lo había enviado Clavero. Ahí donde duele llegó. Diga que está el protector. Disculpas de Clavero. Córdoba contra Mar del Plata. Un minuto para el final. Tiene mejor dibujo el boxeo de Volonti. Es más visceral el boxeo de Clavero. Por dentro le grita el rincón a Volonti. Lo tenemos más cerca. Es el rincón rojo. El rincón campeón. En la noche de Pinamar. Cruzó la diestra a Volonti. Acertó la zurda en punta Clavero. Lo vuelve a rinconar contra rincón neutral. Es desgastante el boxeo de Clavero. Por ahora se lo ve bien físicamente. Sonó el tenkíper. Llega la pausa. 10 para Volonti. 9 para Clavero. Este es el golpe bajo. Ahí donde decía Juan Inza. El hombre que lo acompaña al Cicuta. 30 para Volonti. 28 para Clavero. Nito, Nito. Te estamos llamando. Todo el equipo de boxeo de primera se muda. A Benito Durante. Vuelta 4. Rojo el pantalón de Volonti. Blanco el pantalón de Clavero. Busca con ahínco la pelea Clavero. Como ante su última posibilidad grande en la carrera. A los 38. Volonti ha elevado el nivel de rival. Vamos a ver en el recorrido de la pelea. En el desarrollo de la pelea. Qué capacidad tiene como para sortear a un astuto y maniero Clavero. Le habían ofrecido a Volonti pelear contra el colombiano El Eider Álvarez. Por el título silver del Consejo Mundial de Boxeo. Pero era para el 18 de enero. Ya tenía programada esta pelea con Clavero. El uo de la gente. La iniciativa de Clavero lo hace pasar de largo Volonti. Como un buen torero al toro. Ascendente de Volonti. Con corazón, con calle, con esquina. Va Clavero. Con rim, con astucia, con técnica. Está Volonti. Bloqueando con la izquierda arriba. Esa derecha abierta que venía de Clavero. Desde Adelia María. 1-10 para el final del cuarto. Boxeo de primera. Derecha de Clavero. La amortiguó Volonti pero llegó arriba. Ojo campeón. Que hay hambre enfrente. Que Clavero pelea con la heladera vacía. Y con 8 hijos. Para mantener, para llenar esa heladera. Y para parar la olla hay que ganar. Siete hijos hombres, una nena. Los de Clavero. El hombre de pantalón blanco. Cerradito Volonti en el centro del ring. Cruzó la derecha en cross. La pelea tiene un signo de pregunta en la definición. Eso la mantiene viva. Despierta. Con expectativa. Llegó Volonti con la izquierda abierta. Igual la mano más clara ha sido de Clavero en la cuarta vuelta. Que se termina porque sonó el tenkiper. Y porque vamos a la pausa. 10 para Clavero. 9 para Volonti. Esa zurda entró limpita por parte de Clavero. 39 para Volonti. 38 para Clavero. O un punto arriba para el boxeador de Piran. A boxear. Quinta vuelta. La que deposita la pelea en la mitad. Volonti campeón. Pantalón rojo. Nacido en Piran. Radicado en Mar del Plata. Clavero. Retador. Pantalón blanco. Cordobés. Con ganas de revancha. Pelearon en el Luna. La revancha llega en Pinamar. Izquierda en punta. Derecha cruzada. Buen movimiento de Volonti para mantenerlo a buena distancia. Chocaron cabezas. Coquearon. Como en un córner. Hay sangre en la nariz de Volonti. Eso fue producto de la mano en el ron pasado. No de este cabezazo. Mientras veíamos la acción. Donde chocaban las cabezas. Estamos en la quinta vuelta. Va a los saltitos con la cabeza en punta, Clavero. Viejo zorro de Rín. Vieja técnica cordobesa. Llegaron los dos con la izquierda. Tac, 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 tac. El trabajo de Clavero con el shot. Amaga Clavero. Sur de derecha. Hacia la derecha sale Volonti. Que tiene calidad para manejar el rin. Pero que se está encontrando ante esa acción de Clavero. Que lo desconcentra. Que lo achica a la hora de atacar. Pero le viene muy bien este tipo de rivales a Volonti. Si es que aspira a una proyección internacional. Está muy bien clasificado. Es un rival para crecer, Volonti. Y para eso hay que hacer una buena pelea. Quiero ver el físico de Clavero. Hasta dónde llega en este estado. En este ritmo. Que es muy bueno. Desde el round uno. Volonti le va a aplicar eso. La respuesta. Las piernas. Abrí el rin. El visteo. Para que se canse Clavero de esa presión que le ha... ...puesto el combate desde la primera vuelta. 27 segundos para el final del quinto. Es interesante la pelea. Es entretenida. Repito, tiene un signo de pregunta. De interrogación el final. Antes llega Clavero con la zurda en punta. Sigue habiendo sangre en la cara de Volonti. Está taimada. Tallada la cara de Volonti. Ya tomaremos en un plano corto ese rincón rojo. ¿Cómo trabajan en él? Aquí está Clavero, el cordobés, de cara inmaculada hasta ahora. Y este es Volonti. Y este es Volonti, el campeón. 10 para Volonti, 9 para Clavero. 49, 47. A ver, escuchamos a El Rincón. El que está fuera del rin es Harold Guevara, su preparador físico colombiano. De mucha experiencia. De mucha experiencia. Me arriesgo a decir el mejor trabajando en Argentina. Se acerca el Rivero, promotor. Hasta este rincón. La nariz de Volonti está hinchada. Se trabajó mucho en las fosas nasales. Una indicación, una voz en el rincón. Fueron varias. Rojo el pantalón de Volonti. Blanco el pantalón de Clavero. Volonti salió decidido a todo. Diferente salió. A buscar la pelea. Me parece que la nariz de Volonti no está bien. Que no quiere tener complicaciones a futuro. Que quiere terminarla cuanto antes. Enfrenta y un zorro de rincón como Clavero. Los primeros 30 segundos de este round fueron así. Atorándolo Volonti a Clavero. Tirándole la carrocería encima. Pasaron los primeros. Busca en la corta Volonti. Algo no habitual en él. Bien cerrado. Intentando tirarle la carrocería encima para cansarlo también a Clavero. Vamos a ver qué depara este cambio de estrategia. Lo invita a la pelea. Mire, pedazo, cómo lo amarra y lo lleva contra él. Cuerpo a cuerpo. La bestia va zurda en punta de Clavero. Bufa la bestia. Cruza la derecha. Cruza la izquierda. Ambas llegaron arriba. Cambió la pelea. Se dio vuelta. Así fueron los primeros 5 capítulos. Con Clavero atacando. Ahora cambió la historia. Como un waffle de playa. Se dio vuelta en el aire. Y Volonti está contra el rincón de Teixe Sports. Debe haber sido una indicación clara por parte del rincón. Para que lo presione. Lo busque en la distancia corta. Para que sienta la mano. Y Clavero la siente y aguanta. No lo deja pasar. Mire, observe, pedazo. Se cansó de dejarlo trabajar Volonti a Clavero. Cuando hablamos de la estrategia en el boxeo. De la técnica y la táctica en el boxeo. Después de 5 capítulos donde mandó Clavero. Volonti salió con todo. Llegó con la surda arriba. Y volvió con la lona. ¡Ay, lona, lona, lona! Y Clavero creo no se va a levantar. Creo no se va a levantar. Knockout, 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 knockout. Bestial definición de Volonti. La pasaba mal. Y terminó fantástico su faena. Volonti. Knockout 6. Se desmoronó el cordobés. Se levantó el de Mar del Plata. Definición para Danuario. Volonti. Knockout 6. ¡Qué mano metió la bestia! A ver, veníamos hablando de un cambio de estrategia. De un combate en la primera mitad. Con Volonti. Manejando la escena sobre sus piernas. Boxeando arriba de los metatarsos. Desde atrás. Abriendo el ring. Dejándolo venir. Dándole campo y libertad a Clavero para que se exponga. Y para que muestre lo mejor de él. Ahí está por ahí la mamá. La señora grande. Y alta. De Roberto Volonti. Y llegaba al rincón y habíamos escuchado un cambio en las indicaciones. Muchas voces. Pero la premisa estaba clara. Salir a buscarlo. Llevarlo al tú por tú. Al cuerpo a cuerpo. En la mínima distancia. Ni siquiera en la media. Ni siquiera en los ascendentes. Cuando se atrevía Clavero a irse de la zona. Volonti lo amarraba y lo llevaba otra vez contra las cuerdas. Ahí por centímetros. Ahí por centímetros buscando ese golpe cortito certero. Cruzado de mano izquierda. Después la derecha y la izquierda para enterrarlo en la arona a Clavero. La primera lo hizo patear. La tercera lo tiró. Fue la que abrió la faena en Pinamar. Arriba las manos para Clavero y para Volonti el reconocimiento de toda la gente. Lo derritió la bestia en el sexto. Lo dejó trabajar, lo desgastó y después la definió. Proclamamos al ganador. En la voz de Néstor Gambini. Vamos a solicitar la presencia del empresario marplatense Juan Inza y del presidente de la Comisión Municipal de Vox de Villa Gesell, Juan Carlos Conderac, que procederán a colocar el cinturón correspondiente. Fallo del combate. Ganador por Nocao en el sexto asalto, Roberto Volonti. La bestia de Mar del Plata de Pirán, Volonti. Clasificado para pelear por el título del mundo. Lo derritió a Clavero en el sexto. Hizo una definición que aunque empezó el año recién, va Caminito a las mejores del 2014. Al menos seguramente será la mano distinguida de este mes de enero. Mientras le ponen el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo como campeón latino, ese es Juan Inza, el hombre que lo acompaña y lo apoya comercialmente. Un gran trabajador del boxeo, Volonti. No solamente como boxeador, sino también abajo del ring. Tiene un gimnasio. Y ayuda a muchos chicos marplatenses. Nocao 6 para Roberto Feliciano Volonti, el boxeador de Pirán. Clasificado número 9 en el Consejo Mundial de Boxeo. Una pelea para analizar realmente, porque había operado en los primeros 5 asaltos con la mínima diferencia. Ganaba los asaltos con la distancia. Pero en el sexto round hubo un cambio de actitud al máximo pressing y a la máxima expresión para ese zurdazo limpito que llegó para mandar a la lona al boxeador cordobés. Hay que conjugar para ser un gran campeón, no solo la parte física, estratégica y deportiva, sino también la parte comercial, la parte empresarial. Y este señor Volonti en el plano local lo hace muy bien. Sobra con ver la indumentaria de su equipo también cuando suben. Ahí lo vemos a Harold. Sponsorizados. Algún sponsor para acá, perazo. Sponsorizados. No es fácil hacerlo. No, no suele pasar en ningún boxeador nacional tanto apoyo. Ese apoyo hay que ir a buscarlo. No solo hay que esperarlo. Las empresas apoyan una imagen también, no solamente un deporte. Y la imagen que da Volonti en Mar del Plata es elevada. Por eso es que tiene mucha compañía. Muy bien. Vamos, camino a la pausa y más boxeo desde Pinamar en esta producción de torneo. ¿Ragaza? Sí. ¿Ragaza? Sí, sí, estoy acá. Por ese palpitar cómo está vestida hoy, ¿eh? Gracias, perazo. Hay pausa. Frente de la Muni, la vi ilusión ahí dirigiendo Benidio.